El deporte de los gigantes no para en Teleragua cuando este martes 6 de mayo llevemos a tu pantalla el segundo choque de la serie entre Trotamundos de Carabobo y Marinos de Anzuategui a partir de las 7 de la noche desde el Forum de Valencia y usted lo podrá ver por la señal deportiva del centro del país, Teleragua.